Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy es el canal Chacanay, chicos, vamos a jugar Watch Dogs 2, chicos Y esto ya empezó como que me están hackeando Esto es como que si ya me estuvieran hackeando el computador Vamos a tratar de elegir Auto Ok, está todo en ultra, fíjense, eso es hermoso, ok New game, vamos a darle un new game, vamos a darle un new game, chicos Nunca hemos jugado el juego, primera vez que lo vamos a jugar Así que vamos a darle un episodio de media hora, chicos Voy a saltar esto, estamos de vueltas Bloomer's Cost Serve San Francisco Entonces vamos a ver este juego Veamos que tan buenos son los gráficos, que tan buenos es el juego No tengo idea, jugué el 1 Lo pareció Interesante Tu misión, lo que quieras elegir, etc. Es de viajar a Bloomer's Security doors y entrar Luego, encontrar y erasar tu profile personal de CTOS Si Si Entonces se... 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 Ok Me gusta, me gusta, se ve bonito hasta el momento Tiene buenos gráficos, fíjense Una pistola de electricidad Puedo saltar Es un poco muy parecido, muy muy parecido a GTA Osea En gráficos Obviamente los mandos son diferentes en cada juego Pero me gusta Ya los gráficos que tiene Me gustaron Vamos a ver que es lo que es capaz de hacer Porque obviamente somos hackers Nosotros no... No... Que es lo que puedo hacer con él, a ver Presa a to move between Presa a to move between Presa a to pull back Ok Exit Edit to exit Cover No Yo no sé Que es lo que puedo hacer aún Ok Me dice Pan de mejor No sé cuánto Ok Incoming 90.000 Ok Ok Puedo dispararle Ok, le vamos a disparar Un shot Ah Entonces Ok Es un poco raro Pensé que era como shot De shot Asi Entonces hackeamos la cámara Ehm Y voy a poder Ok Tirarle rayitos Y bla 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 Al suelo Hijo mío Vamos a agarrarte Ehm Entonces me dice Mantiene Mantiene Para abrir los equipamientos Ok Entonces Supongo que no se va a despertar No tengo mayor No tengo mayor A ver No tengo mayor conocimiento de nada Solamente me dijeron Inmigra adentro De esta De esta mierda Ehm Así que vamos a inmigrar adentro Ehm Pareciera que casi me ve No me ve No alcanzo a verme Así que bueno Ahí arriba hay una cámara Que puedo hackear Ehm Que el tipo No se acercó Donde mi Ehm Me gusta Me gusta Me gusta Lo que veo Me gusta Lo que veo Realmente 180.000 108.000 Este gana 124.000 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ganaría más? Si tiene el mismo trabajo Que el otro ¿No? No le encuentro mucha lógica La verdad Al Al sueldo Le diría a mi jefe Oye hermano ¿Qué te pasa? Quiero intentar de que no me vean Ehm ¿No puedo cargar a este tipo? No No puedo cargarlo Eso sí Eso no me gustó O sea Debería de poder cargarlo Ehm Entonces ¡Bum! 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 Ok Entonces Tengo como una visión Térmica Fíjense De Hackeo Hackeo Yackeo Ehm Entonces ¿Qué me dice? Press error to follow down Ok To follow Vamos a ver Ok Entonces Me dice Press error to follow the data flow To the close circle Ok Para seguir la cosa que está arriba O sea Para identificar esa información Que es donde se hackea el sistema Supongo Ehm Que ya sabemos donde es Así que vamos a simplemente subir Ehm Y hay que hackear este sistema Y con este creo que acá presionamos Y para poder hackearlo ¿No? Ok Entonces Entonces LB O sea Ya hemos hackeado el sistema Completamente Y ahora LB solamente Va a permitirnos Entrar completamente En el sistema operativo De esta mierda Ok Entonces Puedo entrar Scott Sin mayor Contatiempo Contatiempo la verdad He's got a gun Is that a problem? Problems are why you keep me around, right? Time him I'm curious Too late He's in Already? You already know I'm in there That's curious He has beautiful graphics They've invested a little in the engine Okay, I hit him with that I don't know what it will be It's like a kind of ball We're going to learn to use it It's retro The home domain awareness hacker? That retro? Yes We told you that already Yeah, I never listened to it No se como se utilizará eso todavía, no... LLV, ok, para saber... Ah, ok, ¿puedo robarles dinero a estos tipos? Ok, ok, eso es interesante, eso no lo sabía, ahora sé Entonces acá, cada tipo que hackee, o sea, que noquee Eh... Puedo robarle información Ok, entonces necesito, eh... Ok, entonces, el tipo de acá tiene la tarjeta, ok, no me fijé, eh... La verdad, eh... Entonces me dice presiona X Para entrar a la cámara Yo creo que esa cámara no tiene nada que ver con esto, la verdad Vamos a ver, ok, vamos a entrar... Vamos a ponernos acá, la verdad Yo creo que tal vez haya alguna cámara de seguridad, eh... Allá Entonces ahí está, ok Y ya, ok, hemos accedido, o sea, vieron, si se dieron cuenta Entramos a varios sitios, eh... Sin necesidad de estar ahí, o sea, solamente por la red Y con esto le doy acceso a las puertas y a todo el tema, ok Entonces me dice Scout Enemies, o sea, como diciendo, eh... Ve enemigos con las cámaras Que es lo que ya hemos estado haciendo Eh... Y pareciera que, por lo menos de este lado No hay enemigos, eh... Entonces tengo otra entrada Eh... Por acá No quiero... O sea, no quiero ser muy ruda mi entrada, la verdad Que me están haciendo como un test, por decirlo así A ver si soy capaz de ser un hacker profesional Que lo soy Yo creo que soy el hacker más hacker del mundo Eh... Entonces me dice Apaga la torre del servidor Está interesante Ya me gustó el juego, de hecho Ya me metí, de hecho Que estuve... Ok, vi a un guardia Fíjense Hay un guardia allá abajo Eso no es... Ok, ya hay un guardia allá arriba Eso no es positivo Y bueno, ok Eh... Voy a esconderme solamente Para que no me vea En ningún momento los vi En serio Fue algo inesperado En ningún momento vi a estos tipos Ok, voy a bajar Y hacer lo mismo con el que está allá Ok Eh... El servidor está arriba Tengo que tener mucho cuidado Porque casi si me ven Eh... Por... Por... Por no ser precavidos O sea... Por no mirar Por no usar las cámaras Eh... Entonces... Me voy a... Cubrir Necesito... Ojo Necesito encargarme De ese tipo Antes de que se dé cuenta Ok Se me voy a esconder Ojo Me voy a esconder Eh... Y yo No era lo que esperaba En serio Jamás esperé Eso Entonces Les voy a robar Hasta el alma Si es que puedo Oh Entonces Les estaba robando Tengo que tener mucho cuidado La verdad El tipo está subiendo Ok Ahora no me ha visto Todavía Hay dos Hay dos Entonces Tengo que tener En serio Mucho cuidado O sea La idea Obviamente Obviamente Era entrar Eh... Sin que se dieran cuenta Hay un tipo abajo Ok Hay un tipo ahí Y... Y... Entonces Ahí viene El otro Si puedo Caber Con todos Ellos Sería genial Tengo un montón De tipos Tirados En el suelo Eh... Comiendo Que no todos Tienen cosas Ojo Y todavía Siguen apareciendo No puedo entender Por qué Tanto Necesito Acceso Yo estoy ahí Ok Eso es complicado Ya eso sí Es complicado Entonces No sé Por qué Me estoy Me estoy Perdiendo un poco El juego Estos tipos Son demasiado O sea Son demasiados No debería Haber venido Uno A despertar Al otro Me tengo Que poner En un lugar Seguro Si es que Quiero hackear Las cámaras Eh... De seguridad Ok Y eso es Lo que queremos Y cómo hackear Eso Está lleno Está repleto Me voy a ir Necesito correr Un poco Porque Me están Wow Me están Matando Entonces Necesito escapar Eh... Y darme Un respiro La verdad Pero Cierra la puerta Por favor No pueden entrar Ok Este vidrio Tres antibalas Así que No debería Tener problemas Creo que No debería Tener problemas Acá No 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 Eh... Help Descind De Access ¿Dónde puede estar El acceso Chicos? Oh Él tenía acceso Acá ¿Cómo entró Esa puerta? Necesito controlar Esa puerta Eh... Cerrarla Ya estamos Se ha pasado El tiempo Muy rápido La verdad Necesito tener acceso A todo Ok ¿Cómo voy a tener acceso? Acceso Acceso Se me Están entrando Ok Y Me van a Me van a matar Necesito cerrar Esa puerta Como sea La cosa Ok Cerremos Cerremos la puerta Eso es lo que queremos Wow Ok Casi Me mató Quiero ver ¿Qué onda? No Tengo que hackear Esa parte De allá No Esa no es la solución ¿Cómo hackeo el terminal? Tenemos un terminal Que hay que hackear Dice Shut down El server Ok Y no hay Eh... No hay mayor información Al respecto O sea Simple y ganamente Te hice eso Y ya estamos Casi con el tiempo Hay una especie De información O sea Fíjense que se están Recuperando O sea Se están levantando Los guardias Y aquí hay una especie De plataforma Donde... Están los guardias O sea Quisiera tal vez Hacer lo que hice En algún momento Anterior Encontrar la cámara Para hackear El sistema No quiero que me encuentren Ojo Oh Está lleno de guardias Fíjense Ya Entonces piensan Que me fui Que eso es bueno No necesito gente Detrás mío En serio Necesito concentrarme En hackear el sistema Ya Ok Tengo poco tiempo La verdad Segundo Se me había apagado El mando Entonces tengo poco tiempo Para poder saber Que voy a hacer Y ver Que es lo que hago La verdad No No hay nada Que te indique algo Simple y llanamente Son cámaras Y eso es lo que son Espero que alguna De estas cámaras Me dé Alguna solución Al hackeo De esto Pareciera que Por lo menos No sé La verdad La verdad Que me estoy Tratando de imaginar Cómo hacerlo Estoy un poco perdido Entonces podría ser Tal vez por ahí Ahí hay algo Sí, yo creo que es por ahí Chicos Entonces ya Bueno He encontrado algo Ahora el punto Es saber Llegar a este sitio Obviamente Sin que te vean Porque claro Te van a ver Y te van a meter Un tunazo En la cara Te voy a esperar A que se meta Por aquí Por los servidores Para pegarle En un sitio Donde no lo vea Nadie Ok Que es la idea Aquí no lo ve nadie Así que Como no lo ve nadie Para mí Es más fácil Pasar desapercibido Entonces ya creo Que sé por dónde es Voy a Intentar Obviamente Ver si es que es por ahí Ver si es que es por ahí No lo sé Aún No queremos Que nos vean En serio Está lleno De guardias Por todos Putos Lados Vamos a ver Yo creo que fue una mala idea Realmente Llamar a tantos guardias Creo que es acá Creo que es acá Estoy más que seguro Que Es Esto Este es el servidor Físico Creo Pero aquí no puedo abrir No puedo hacer nada No No puedo hacer absolutamente nada Este es como un sitio Chicos Donde Podría sentarte Como a Escudriñar Por decirlo así Ya estamos Putas Cagados de tiempo La verdad Entonces Acá arriba No hay gente O sea Prácticamente Va a pasar Uno Por ahí Y yo me voy a lanzar Y no se va a dar cuenta Porque Ya pasó Abrete puerta Por favor Cierrate puerta Por favor No quiero que me vean Nadie Y esto es como Lo único Que me llama La atención Digital Digital Help Desk Find Server Access No Estos tipos Vienen Estos tipos Vienen No sé No sé Si se dieron Cuenta Encontraron Pareciera Que al tipo Que O se despertó El tipo No tengo idea Puta madre En serio Es lo único Es lo único Que puedo decir No me vio Eso es bueno 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 no sé La verdad Chicos Ahora si tengo Estoy bien Encrucijada Con el tema Este Está un poquito Difícil Yo supongo Que Aquí atrás Estoy Como bien A salvo Pero Puta No sé Que Les puedo Decir No tengo Como voy A entrar Ahí Tiene Que Haber Una Cámara Que Me Muestre Alguna Mierda Esa Es Cámaras No Muestran Absolutamente Nada Esa Mierda Es Nada Interesante La verdad Hackear Las puertas A quien le interesa No No es No es Lo que quiero No es Lo que estoy Buscando Tener acceso Ahí arriba Ya fuimos Arriba Eh ¿Cómo Mierda Podría Tener Acceso Ahí Que Mierda Un Segundo Chicos Se me Apagó Esta Mierda Así que Nada Chicos Eso va a ser Por el Día De Hoy Ya saben Suscríbanse Déjenme Like Comenten Bajo El Video Y Los Veo En Un Próximo Episodio De Watch Dog 2 Chicos Ahí Vamos A ver Que Es Lo Que Hay Que Hacer Porque No Lo Conhece Compartan No Canal Todo Co